MÉXICO Tras la muy, muy fuerte polémica que se vivió en nuestro país, México ya tiene nueva reina de belleza. Su nombre es Andrea Mesa, tiene 26 años y representa al estado de Chihuahua. Tenemos una nueva reina, una reina que esta noche lo hizo todo. Este fin de semana Mexicana Universal 2020 fue transmitido por primera vez a través de Imagen Televisión. Esta ceremonia llegó en un momento bastante sensible para este concurso debido a que múltiples participantes han criticado los tratos que ha tenido Lupita Jones cuando cada una de ellas estuvo bajo su tutela. Después de haber realizado múltiples declaraciones en contra de la directora Nacional de Mexicana Universal Lupita Jones, Sofía Aragón fue la gran ausente de la noche. La Miss Jalisco y actual conductora de TV Azteca debía de entregarle la corona a su sucesora, pero de hecho le impidieron asistir. Finalmente fue su sustituta Claudia Lozano quien acudió al evento en su lugar. El resultado de esta gala no fue ninguna sorpresa. Desde un inicio Miss Chihuahua era la favorita y al final todas las apuestas se cumplieron. Andrea Mesa logró la banda de Mexicana Universal y será la mujer que represente a nuestro país en el próximo Miss Universo 2020. Debido al aislamiento, esta celebración se llevará a cabo en el primer trimestre del 2021, en una fecha que todavía está por definirse. Alma Andrea Mesa Carmona cuenta con una sólida experiencia en concursos de belleza y a pesar de que por supuesto tendrá muchísimo menos tiempo para prepararse, al contrario de sus antecesoras. Esto en un principio o de plano no va a ser un problema. En el año 2017 ella participó para Miss Mundo y obtuvo para México el segundo lugar. En su ficha informativa Andrea Mesa platicó que actualmente se dedica a modelar en pasarelas, posar para diferentes marcas de ropa, al igual que participaciones en comerciales de televisión. Una de las cosas que más le apasionan a Andrea es poder utilizar su imagen para promover el talento mexicano. Uno de sus sueños principales es el poder ser embajadora de marcas de talla internacional, como por ejemplo Gucci o Chanel. La nueva mexicana Universal mide 1,82. Es más, yo creo que si me pongo al lado de ella sí le ando llegando como por... los talones. Pero yo estoy muy orgullosa de ser un Minion. Andrea también cuenta que es vegetariana y es amante de los animales, pero más allá de su vida en las pasarelas, ella es ingeniero de software, además de que es embajadora de turismo de Chihuahua. Una de las principales razones por las cuales esta chica decidió convertirse en modelo es para poder gestionar su tiempo y dedicarlo a sus aficiones preferidas. Andrea aseguró que le gusta demasiado ser dueña de su propio tiempo y que esta profesión le permite desenvolverse en muchísimas otras actividades, como por ejemplo viajar, compartir su talento como maquilladora profesional, realizar deporte de aventura y como siempre lo más importante, aprender algo nuevo. Ahora absolutamente todos los reflectores apuntan hacia ella y muchos nos estamos preguntando si en su preparación para Miss Universo correrá la misma suerte que sus antecesoras. Sofía Aragón, Diana Leal, Luz Helena González, Elena Lizárraga, Cintia de la Vega, Denise Franco y muchas más fueron solo algunas de las Misses que relataron las duras experiencias que vivieron dentro de la organización. A pesar de la enorme presión por parte de los usuarios, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, Lupita Jones seguirá al frente de este certamen nacional y será la encargada de preparar a Andrea Mesa para el certamen Miss Universo. Esperemos que en esta ocasión este certamen sí sirva para empoderar a una mujer mexicana. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que definitivamente en este preciso caso, Lupita Jones debería de renunciar? ¿Crees que si más adelante ya cuando ocurra el certamen Miss Universo y Andrea no gana, los usuarios empezarán a culpar a Lupita Jones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.